Hace un mes, murió la hija del cantante, también conocido como Jabel Johnson, a través de las redes sociales, confirman la muerte de Pablo López, ganador de México tiene talento. En 2014, Pablo, quien también era conocido como Jabel Johnson, su nombre artístico, había sufrido la pérdida de su hija el mes pasado. A sus 51 años de edad, Pablo López perdió la vida a causa de un infarto fulminante, confirmó una persona cercana al querido cantante. El intérprete de Soul y Blues vivió una vida difícil en las calles de la Ciudad de México, y el destino lo llevó por malas jugadas. Tal fue su participación en dicho reality show de TV Azteca. Aunque resultó vencedor de una de las temporadas de México tiene talento, Pablo quedó en el olvido porque las televisoras y la radio le cerraron las puertas aún con su enorme talento. Incluso, la discera Sony lo había firmado por cuatro discos, pero solo grabaron uno. Además, el millón de pesos que ganó lo invirtió en una gira que nunca se llevó a cabo, por lo que el intérprete se quedó desilusionado y con una fuerte deuda. Descanse en paz. ¡Suscríbete al canal!